Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a mi canal. Primero pido disculpas por no hacer más vídeos del taller contra la depresión, pero recuerden que todo lo que hago, todo, absolutamente todo, es para dejarles de la depresión y que se echen unas putas risas y que me pidan todo lo que ustedes quieran abajo en comentarios. Y me piden cosas, estoy yo encantado de la puta vida, joder, no puedo estar yo más contento. Me piden películas, sé que ha habido otro capítulo de The Walking Dead, ni siquiera lo he visto. Primero, figuras, intentaré complacer todo lo que me dicen, para pocos que somos vamos a llevarnos bien, pero vamos a ir con el tema del día. Primero, y esto es una novedad aquí, les recomiendo mucho la serie de Chance, se leerá a Chains, pero se escribe Chance, la serie de un psiquiatra, interpretada por el actor que le da vida al Dr. House, impresionante, muy frío los capítulos, muy bien hechos, no es para tomarse la broma, vamos, no es como House, que siempre se me repetía la misma mecánica, aquí es una verdadera gozada de serie, por su seriedad, lo único que le han cambiado la voz al protagonista, no sé por qué, pero le han cambiado la voz, bien, se la recomiendo, ya saben que la tiene usted ese DIPX total, pero vamos a lo que nos vamos. se acerca la puñetera Navidad, esa puñetera fiesta que tendría que estar prohibida, o tendría que estar menos celebrada, ser menos ostentoria, para que la gente, que no estamos tan contentos, que no estamos tan felices, que no estamos tan, con una flor metida por el culo, que parece que están todos, que llega la puta Navidad y tala, las familias se reúnen, todo el mundo es feliz, todo el mundo es agradable, todo el mundo, la hipocresía flota por el puto ambiente, me quiero cabrear, pero tendría que ser un poco menos, visible, luego llegará la noche vieja, y se sacará eso de quien ha sido el niño primero del año 2018, lo que nos dirán es cuántos se han suicidado en estas ambidades, porque la cifra seis, seis para que es un gusto, y es un hecho, sé lo solo que nos encontramos en estas fechas, sé lo mucho que la odiamos, pero coño, en el taller de la depresión, vamos a luchar contra esta puta mierda de fiesta, con todas nuestras puñeteras fuerzas, lo primero, gastronómicamente, si son de mucho apetito, lo que sea, nos podemos saltar esas cominolas, 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 banquetes, y hacernos comidas para nosotros con total libertad, películas, unas pizzas, y hacernos nuestra propia festividad de me cago en la puta navidad y todo lo que nos presenta. Bien, ¿cómo escapar de estos festejos? Sé que día soy ya, ya sé que este me ha adelantado mucho en estos vídeos, ya iremos atacando estas putas fechas por otro más adelante, bien, la televisión está llena de mensajes a esta puta mierda de fiestas, bien, fíjense en lo que están viendo en este momento, y no me estoy refiriendo a un gordo que se afeita con una con una guadaña. Es su pantalla de ordenador. Aquí no hay un puto anuncio de navidad si usted no lo desea. y si lo hay huyan de él como de la lepra. En DGFX total lo lo hay pero na, chorradas. Poca cosa. También se está desahos en otro tipo de denuncios. Y en otras páginas de torrent igual se encuentra una tía en pelotas o ya directamente una pareja haciendo pues eso es más divertido que ver a típico papá noel o su puta madre haciendo chorra. Más a la guerra lo veo yo. Mira me estoy viendo que me ha fictado medio por lado medio por otro curioso verdad y no empecemos con la chorrada a mi me gusta el cine no a todios me gusta el cine bien creo que estoy hablando con gente que solitaria que no que familia poco vamos como yo más o menos les voy a decir la verdad yo solamente he estado pasado de mi casa ahora mi casa está vacía mis mis inquilinos han largado pero estoy en casa de la vieja que la vieja está con la pierna chunga por eso no por eso no he hecho muchos talleres contra la depresión porque si mi madre está chunga y yo me tengo que como como decir esto para que no para que no parezca panorico yo me tengo que distacerme un poco para hacer estos vídeos señores me tengo que poner me tengo que dejar un poco de me entiende ustedes verdad bien sigamos supongamos ya que tienen ustedes todas las porquerías que se pueden echar a ustedes a la boca y han encontrado ustedes películas para ver y divertirse un rato ya que podemos hacer más para oír de estas putas fiestas la madre glas parió pues no lo sé descarguense usted música descarguense usted series descarguense todo lo que ustedes deseen no se no se dejen comerse la puta cabeza con eso de defiende tu cultura a tu cultura hace hace unos días un youtuber amigo mío me decía la razón por la que 31 no se había pasado aquí a a la vieja Europa en castellano yo no lo quise creer 31 de Rob Zombie una excelente película bien yo me dije cojonudo pues la vamos a piratear digo la vamos a bajar hace unos pocos días me dijeron unos compañeros león aquí no está para descargar yo como que no está para descargar es que los dueños del copyright de 31 le habían metido un paquete a las páginas de internet de descargas por descargarla la madre que os parió o sea no la ponen ni en castellano para que la disfrutemos aquí yo no la encontro en ninguna parte ni en corte en inglés ni en ninguna parte y no dejan que la descarguemos hagan todo lo que sin hacer daño a los demás le hagan feliz a usted de verdad de verdad tengo 41 años y me he comprado una nintendo switch de corazón todo todo lo que haga feliz a usted sin dañar a nadie hagan hagan acabemos con esta puta enfermedad porque la expresión es una puta enfermedad es la puta enfermedad peor que hay en este hijo puta mundo mortal 100% puedes estar más sano que el copón y como estés como te de fuerte acabarás intentando suicidarte con dos cinturones en un pueblo muy bonito del país vasco llamado margarita en vitoria ya lo he dicho tranquilos señores que cuando pase más cuando ya esto ya se empiece a mariconar más y lleguen de verdad los yancicos y las mierdas y no sé qué y este ya esté un poco más atacado seguiremos con el asunto buenos días buenas tardes buenas noches recuerden no sé que les he dicho sean fuertes cómprense si pueden cómprense vayan ustedes a corte inglés cómprense lo que quieran ustedes joder para ustedes lo que sea de verdad con dos cojones gracias por su tiempo